...de ley, es buena pelota para Alessandro, el balón es para Brandon, a ver Palacios, Palacios, no fue bueno el control del rebote, le quedó a Palacios con la derecha, golazo! ¡Gol! ¡Brandon! ¡Gol! De Carlos Stein, de un balón detenido a favor de Sporting Cristal, la pelota le quedó a Brandon Palacios, imitando al papá, un chorrigo, lazo, para marcar el 2 a 1, gol, apuesta total para ganar, hay que creer, la inexorable ley del Expo, dos! Parecía que moría la jugada, porque Lora llegaba primero, pero dividió bien Palacios, le quedó alta, y hay que tener muy buena técnica para pegarle con las dos piernas como le pega a Brandon, ¿no? El primer gol fue de Zurda, el segundo de derecha, nunca dejó de mirar la pelota, él sabía dónde estaba el arco, salió rápido Stein, Calcaterra quiso, o sea, hay un contacto de Palacios con Calcaterra, pero se tira mucho después Calca, viene el contragolpe de Stein, y en un minuto muy parecido al del primer tiempo, y en la primera llegada, igual que pasó en el primer tiempo, vuelve a ponerse adelante en el marcador Carlos Stein. Varias situaciones, ¿no? Calcares, amen. Gracias por ver el video.